Eso, acá en la polémica, una jornada 16 intensa, y si alguien sintió esa intensidad, fue Marte. Vamos a revisar el partido entre Águila y Marte desde el estadio Cuscatlán, Nelson. 4 a 0, paseo por el parque, y el primero lo marcó Xavi García al 11. Xavi, goleador, mira. Ahí apareció el centro, el segundo palo, el recentro de cabeza, y ahí apareció Xavi García. Como un 9, mira. Sí, como 9, ese gol, gol de riñón. Era el 1 a 0, al 65, segundo tiempo, Águila con 1 a menos, iba a llegar Fabio Burbano para poner el 2 a 0, facilito lo hicieron ver, y entonces el Águila aumentaba la cuenta. Ahí definió. Luego, minuto 78, iba a llegar Kevin Melara, sector de la izquierda, buen lateral, está teniendo un buen torneo, por eso lo llamó Hugo Pérez. Qué bueno. Y cruzó al guardameta para poner, pero mira. ¿Y quién lo marca? Sí, ¿dónde está el lateral del Marte? Todos, todos por ese lado. Nadie cierra, mira. No sé dónde está el lateral del Marte, de ese lado no sé dónde está. Todos por ese mismo lado. Eso al 78, al 81, pelota larga. Mira, se quedaron los defensores. ¿Cómo dejan a los defensores? Adiós, iba a aparecer Jan. Ah, mira. Qué facilidad. Solo una cosa, dos goles iguales, porque un centro, cerró el otro, y la mayoría por aquel lado, por el otro lado. O sea, los desbordaron como quisieron. ¿Y cómo te pueden depurar así con un jugador? Con uno menos. El Águila. Muy bien, hablamos del partido entonces. ¿Qué se buscaba descubrir en este partido? ¿Quién quedaba como líder? Absoluto uno. Y dos, la contundencia que está manteniendo Águila. ¿Se trataba más del Águila que del Marte, en tu opinión? En algún momento, cuando platicamos aquí, dijimos que podía ser por el crecimiento que se le venía viendo a Atlético de Marte. No, pero a ver, no es que Marte está teniendo un crecimiento. No, bueno. Tiene de repente reacciones. Tiene un crecimiento. Tiene flashazo. Por las impresiones de mejor rendimiento que nos estaba dando el Marte en algunos. Pero venía de perder. Son chispazos que tiene. Que podía complicar. A mí lo que me llamó la atención son dos cosas. Ha ganado dos partidos seguidos. Podría complicar a la Isla. Es que este es el típico partido donde se crece Marte. Jugando en casa y jugando ante un grande. Dos. Era el Águila. Por lo general, Ancheta tiene buenos partidos que contra el Águila. Ahora, no sé si quiso jugar de tú a tú y no le alcanzó. Pero no sé. No sé qué juego quiso plantear Ancheta. Yo te digo. Eso, escuché una declaración de Ancheta y me extraña. Y dice, la Junta Directiva quería que atacáramos. Te la voy a leer textual. ¿Verdad que dice algo sobre eso? Textualmente dijo, cuando la directiva quiere que se juegue ofensivo y no se puede, ahí están los resultados. Eso fue justamente lo que dijo. Pero, pero no sé. La directiva lo puede decir, pero yo como técnico no sé. Pero entonces que tú, ¿cómo interpretas tú lo ocurrido entonces? Que está siguiendo una directriz de cómo jugar por parte de la Junta Directiva. No sé eso, pero yo creo que es falta de aplicación de los jugadores. De esto me extraña, ¿eh? Ancheta no permite 4 a 0. No, por eso te digo. Tampoco permite que le metan mano en su trabajo. Pero eso me da a entender y me extraña de Ancheta que diga eso. Porque si no, está diciendo de que influye y que quiere que cambie. Con la directiva desde el torneo pasado no han tenido buena relación. Después del partido antifase en el torneo anterior que cerró la fase regular, él mencionó y prácticamente ha dicho que no iba a seguir porque no tenía buena relación con la Junta Directiva. Sigue, al parecer, sigue en las malas, en la mala comunicación también entre Junta Directiva y cuerpo técnico. Pero sí te digo algo, Álvaro. Y yo creo que por ahí va también lo que va a decir el pájaro. Los errores también de los jugadores del Marte, por Dios. Y más con... Por Dios. Con un jugador menos. Sí, sí, sí. Eso también. Y que te metan, ¿sabes qué es lo grave? Que te metan 3 goles todavía más jugando con un jugador menos. Con uno más. Todavía más. Eso es lo que nos deja rascándonos la cabeza. Sí, es que... Por eso digo, pareció no haber sido un equipo de Ancheta en cancha. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si está obligado por la directiva a atacar, deja abiertos todos los espacios por las bandas, que fue por los dos lados que entró Águila en el segundo tiempo, cómodamente a definir la situación. Ahora, también me acuerdo de Ancheta jugando en Firpo, no le podías sugerir ningún... Perdón, dirigiendo a Firpo, no le podías sugerir ningún jugador y mucho menos decirle, mira, a este equipo tenemos que ganarle por goleada, tirar... No, a mí me extraña... Ahora una pregunta. A ver, pongámonos en los zapatos de Ancheta. Y quiero... Quiero suponer que no hubo influencia de Junta Erectiva. Puedo ser totalmente equivocado, pero... Solo por términos prácticos ahorita. El partido 1-0, perdiendo. Le expulsan a un jugador a la él. ¿Será que de repente dice, mmm, esta es una perfecta oportunidad, vamos por ellos? Pues, muchos técnicos obviamente lo harían. A pesar de la superioridad del otro. Pero al analizar el resumen... No se vio eso. Se ve... Hay unas deficiencias de marca, de aplicación... Sí. Que no puede ser. A nivel de ejecución. Y ahí el técnico, ¿qué puede hacer? A nivel de ejecución, lo tengo clarísimo, pero será que en ese momento dijo Ancheta, como lo ha hecho tantas veces de pegarle a los grandes, voy a atacar. Está bien. Está bien. O sea, mal no está. El problema es que tenés que entender con qué tipo de jugadores contás. Y yo no creo... Y más en lo tanto aún, con qué tipo de jugadores cuenta el rival. Sí. Pero también con lo que vos tenés, para lo que te alcanza. Yo te digo, Ancheta conociendo bien a su equipo, no creo que haya tomado esa decisión. Bueno, lo que sí te digo, lo que se ve en cancha es una complicidad tremenda de los jugadores. Claro. ¿Dónde estaba... Explíqueme ustedes, ¿dónde estaba el lateral en el gol de Urbano, en el segundo gol? ¿Dónde está el lateral? Y en el tercero que corre 45 metros con balón dominado. Sí, ¿dónde están los jugadores? Y sabes que te deja duda porque Marte lo que le hemos visto es que mucha entrega y lo que dices tú complica a estos equipos, pero este partido, cero, tan pasivo, cero, cero, cero. O sea, al final, la chochera se termina ganando el duelo entre técnicos. Yo no salgo de este partido sorprendido por la victoria del año, si salgo muy sorprendido. ¿Por cómo pierde? Por el desorden, por la facilidad, por cómo pierde Marte. Es para agarrar el partido, pájaro, para agarrar el partido, mostrar las jugadas. Y podés perderlo, pero no de esa forma que tanto vacío que dejan. Por ese sentido, con todo el respeto que se merece el Marte, sus jugadores, su cuerpo técnico y todos. Pero es para agarrar el partido y enseñar lo que no hay que hacer porque tácticamente fue un desorden. Y por parte de Aguila yo creo que necesitaba ya meter muchos goles porque eso es lo que siempre criticaban, que no ganaba con Vicente, que no hacía goles y ahora hace cuatro. Y esos cuatro goles creo que le va a ayudar muchísimo. Y pudo haber metido más. Sí. Pudo haber metido más. Y esa diferencia de cuatro goles va a servir muchísimo al final para la definición del primer lugar o no. Bueno, siempre y cuando Chalate comienza a revertir un poco el camino. Correcto. Pero habría que ver. Es un diferencial más cuatro interesante. ¿Pudo haber hecho algo diferente Ancheta en este partido? Tomando en cuenta todo lo que hemos platicado, la falta de ejecución en cancha, no sé si hubo un malentendido a la hora de entender tácticamente el partido. Pero de parte de Ancheta no creo que dé una orden y que haya... Claro. Y lo que viene a sumar más... Es adentro los jugadores que no se han dictado. Fue en cancha. Y lo que viene a sumar más a este misterio son estas declaraciones, son estas palabras de Ancheta. Porque para mí este es un lavado de manos tremendo. Sí, y a mí me extraña que Ancheta diga eso porque yo no creo que Ancheta se deje manipular. Pues vos, tú las conoces en los equipos que estás, te dices tú que él siempre se mantiene. Sí. Yo vi los dos... Es un técnico de carácter. Esas declaraciones, ¿eh? Bien extrañas, ¿eh? Yo vi los dos, Marte Firpo de esta temporada, ambas victorias de Marte. Y, ojo, fue un equipo contundente y convincente, con buenos corredores de bandas. Por eso no creemos que de haya sido de Ancheta. Actualmente Marte ocupa la novena posición, ya son tres puntos que separan a Marte el noveno con el actual octavo lugar en tabla, el once deportivo. ¿Tenés declaraciones fiscal? No. Después de este, después de este. Muy bien, vámonos entonces con el siguiente partido, por favor. El único. Ese es el... Único gol. El único.